como es bien grandote el pastor hasta arriba pueden sentarse hermanos hasta arriba del púlpito pero me quedo bien chiquitita yo venía al pastor y como decía él pues nos conocemos ya muchos años imagínense ahí la juventud de las cristianas me recuerdo que su esposa Irene me recuerdo ellos eran novios y ahí estábamos me recuerdo que el pastor había un programa de radio y acompañábamos ahí pues sirviendo al señor con todo nuestro corazón pues prácticamente mi terreno no era aquí Estados Unidos Guatemala yo siento aire por aquí cerca no tengo aire acondicionado por aquí cerca porque les cuento les cuento que amén 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 les cuento que en Guatemala se han caído unos chorros de agua ahorita antes de venirme y estaba aquel gran sol yo salía y cuando yo regresaba me caían unos chaparrones y eso me afectó si me pudieran dar un poquito más de claridad de claridad al micrófono lo siento como seco y hermanos una bendición muy grande allá como que va arreglándose una bendición muy grande que han pasado tantos años pastor han pasado tantos años y el señor nos tiene en pie y como decía el pastor si miro poca gente en esta noche porque esta iglesia se llena miro a muchos que conozco y no lo miro en esta noche pero que bendición que bendición verdad porque realmente hay un respaldo del señor hay respaldo de Dios y cuando lo que es de Dios lo que es de Dios permanece así que Dios les bendiga hermanos y yo me gozo grandemente por estar una vez más aquí con ustedes esta iglesia para mí es algo bien especial y cuando yo llamo al pastor y le digo que 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 si me da oportunidad para estar aquí él siempre me dice que está bien yo vine hoy tengo dos días de estar aquí este con con ese día tengo dos días de estar aquí que llegué de Guatemala pues ustedes saben mi madre es pastora mi hermana estuvo predicando aquí en este lugar y se fue feliz se fue de este lugar mi hermana ella colabora allá en Guatemala ahora con mi mamá mi mamá tiene 85 años es una mujer tremenda y mi hermana está como decimos los guatemaltecos le está echando la pala mi hermana allá en la obra del Señor así que es una gran medición hermanos que de una u otra forma nosotros prácticamente tenemos esa pasión metida por metida en el corazón y de una u otra manera nosotros anhelamos servir al Señor en Guatemala hermanos yo le sirvo al Señor cantando sirviendo la iglesia de lleno estoy con las damas estoy con aquí que estoy con allá estoy aquí que estoy allá que estoy en venta que estoy hermano en todo porque como dijo un hermano en la radio más vale gastarse en Dios que oxidarse sin hacer nada ya que sí que triste la gente dice ay mi hermana es que yo no puedo ay que no bueno no se ha aplicado todavía verdad vamos a cantarle al Señor en esta en esta oportunidad y como les repito me van a perdonar hermanos pero sí esos chaparrones que me cayeron encima sí me afectaron bastante gloria al Señor para siempre y como ustedes saben que tengo música con diferentes estilos y gloria al Señor alabado sea Cristo para siempre vamos a cantar aquí vamos a cantar vamos a ver ojalá que esté el canto ahí estamos vamos hermanos puse sus manos eso hay una foto bien bonita la iglesia del Señor cuál será la iglesia del Señor cuál será es aquella que del hombre de Jesús sana enfermosa y afuera demonios es aquella que transforma al pecador es así es la iglesia del Señor ¿verdad que sí? la iglesia del Señor cuál será la iglesia del Señor cuál será es aquella que del hombre de Jesús sana enfermosa echa fuera demonios es aquella que transforma al pecador es así en la iglesia del Señor ya Cristo viene señales hay almas salvadas viene a llevar los que durmieron se quedarán los que violaron se irán con Él diga me voy con Él me voy con Él me voy con Él me voy con Él yo no me quedo me voy con Él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas, viene a llevar los que durmieron, los que velaron Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él ¡Aleluya! Gloria al Señor, para nada me quedo hermanos Imagínense, un infierno eterno Uy, no, 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 yo me voy para arriba La iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que en el nombre de Jesús Sane enfermos, seca fuera demonios Es aquella que transforma al pecador Es así, en la iglesia del Señor La iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que en el nombre de Jesús Sane enfermos, seca fuera demonios Es aquella que transforma al pecador Es así, en la iglesia del Señor Y a Cristo viene Almas salvadas Los que durmieron Los que velaron Me voy con él, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Me voy con él Me voy con él, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Me voy con él, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo Aleluya Yo no me quedo para nada No, yo prefiero morirme antes Irme con él antes Pero no quedarme Eso sí que no Imagínese qué tremendo Que usted pase toda su vida en una banca Y después quedarse ¿Usted sabe lo que es quedarse? Dios me guarde, ¿verdad? Como dicen los de Los de Nicaragua Creo que son los que dicen Ni quiera Dios ¿Son los de Nicaragua O los de Honduras? Vamos con este canto De nuestra Vamos a ver cuántos guatemaltecos Hay aquí en esta noche ¿Cuántos paisanos tengo? Y los de otras nacionalidades También somos uno en Cristo, ¿verdad? Pero ustedes saben que Este instrumento es el instrumento Autóctono de nuestra paz ¿Cuánto se están tristes? Un poquito más a la música, hermano, por favor La música un poco más Contento estoy Haciendo hoy En mi canción Contento estoy Gloria, aleluya ¡Qué contento estoy! ¡Al cielo voy! ¡Al cielo voy! ¡Esta es mi canción! Gloria, aleluya ¡Qué contento estoy! ¡Al cielo voy! ¡Esta es mi canción! ¡Gloria, aleluya! ¡Qué contento estoy! ¡Al cielo voy! ¡Esta es mi canción! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Qué contento estoy! ¡Al cielo voy! ¡Al cielo voy! ¡Al cielo voy! ¡Esta es mi canción! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Qué contento estoy! ¡Ana! ¡Gloria, aleluya! ¡Qué contento estoy! En mi corazón, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Si tú quieres ir a Jerusalén, tendrás que ser como Cristo fue Si tú quieres ir a Jerusalén, tendrás que ser como Cristo me diga Gloria, aleluya, contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya, contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Al cielo voy, esta es mi canción Aleluya, gloria al Señor Hermanos, qué lindo, cuánto vamos para el cielo Cuánto vamos para el cielo, aquí ustedes saben que tengo bastante música Tengo dos discos con marimba, con marimba, con la Chapinlandia y con otras Con otras marimbas que son muy profesionales Alabanzas al Señor, al Rey, porque dice la palabra del Señor que todo lo que respira Que alabe, que alabe a Jehová Aleluya, gloria al Señor para siempre Gloria a Cristo para siempre hermanos, de verdad que es una gran bendición Es una gran bendición poder estar aquí con ustedes Hoy hace ocho días pues estaba en mi iglesia Sirviendo al Señor Y hoy somos aquí Este canto es un canto de toda la ciudad Es un canto de muchos años El amor de Dios, su inmensidad El hombre del sol podría contar O a punto de la ciudad ¿Pundís la gran libertad? Desde el corazón que Dios me dijo Y hoy tuvo fuerza lo siempre Pudo amar Perfechar Entró al lugar, cada niñe va, el bebé Los desembudos has prometido y salvador también El amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna Por las piedades, dura y nada, inagosable, su raudal Este canto es un canto de toda la vida Desde que vieron la niñita, escuchaba este canto ¡Oh amor de Dios! ¡Qué lindo tu amor! Fuera tinta, todo el mar y todo el cielo Un gran padre, todo hombre Fuera tinta, todo el mar y todo el mar Bastaría para expresar el grande amor de Dios Él me salvó Él me salvó Y me lavó Y me da el cielo Pero además El amor de Dios Brotando está, inmensurable, eterna Por las piedades Por las piedades, dura y nada, inagosable, su raudal Amén Amén hermanos Amén De los que tenemos la oportunidad de ser cristianos Quiero decirles Que el Señor me acaba de permitir hacer una grabación nueva Y en esta noche La presenté en la radio Un día antes de salir para acá La presenté en la radio Y esta es la En la primera iglesia donde la voy a cantar Así que En la primera iglesia No se quiere apagar este Vamos a ver Aquí estamos Aquí estamos Muchos hermanos Ese signo de mucho tiempo también Dile como no lo conozco tarde Aleluya Día de victoria Día de victoria Y gran resplandor Cuando Cristo volverá Que glorioso encuentro Con mi Salvador En las nubes Él vendrá Diga En las nubes Él vendrá En la que el día final Cristo El Salvador Muy pronto volverá Un gran día sin igual Un gran día sin igual Un gran gozo día sin igual Cuando Cristo volverá De esta tierra De esta tierra iremos A la celestial Cristo ahí nos encontrará Diga En las nubes Él vendrá En las nubes En la que el día final Cristo en las nubes Cristo en salvador Muy pronto volverá Un gran día sin igual Aleluya 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 Oye la trompeta Que anunciando está La venida del Señor En las nubes En las nubes Él vendrá En las nubes Él vendrá Él vendrá Él vendrá En las nubes El Salvador Muy pronto volverá Un gran día sin igual 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 Aleluya Mi nueva grabación hermanos Prácticamente en esta iglesia la estoy estrenando Y Vamos a ver donde está el reloj Pero ya tengo el reloj Ya tengo el reloj Si allá está verdad Gloria al Señor Miren Dios bendiga al pastor Pero mira aquí Hay unos cantos tan bonitos Yo quisiera cantarlos Quisiera cantarlos Todos Este canto es de Leonel Tuches ¿Cuántos ha venido aquí Leonel Tuches alguna vez? ¿Leonel Tuches? ¿Sigue escuchando a Leonel Tuches? ¿Sí? Este canto es de Leonel Tuches Y voy a buscarlo aquí porque no voy a hacer qué Hermanos como les digo Traigo este Los cantos escritos porque apenas Amén Porque apenas ahorita lo estoy Me lo entregaron un día antes de venirme Y ahorita aquí con mi hermano escribí los cantos Y ahorita es la primera vez que los estoy cantando Este canto pues como les repito La letra de música de Leonel Tuches Ya por ti tengo un fiel y amoroso ¡Fiel y amoroso! ¡Aleluya! Escuche la letra, es maravilloso Cada día que pasa Te siento más cerca de mí Cada día que pasa Te muestras tu amor En mi vida Señor Quiero darte lo mejor En mi vida Señor Quiero amarte solo a ti Porque sé Que a los tuyos nunca A tus hijos amados nunca abandonas Señor Porque sé Que tu misericordia Es tan grande En el cielo de los cielos Que siempre me alcanza Eres fiel Eres amoroso Todo lo que yo soy Lo rindo a ti Señor ¡Aleluya! Mire que letra más linda Tu misericordia Tu misericordia Siempre me alcanza Eres fiel Eres amoroso Nunca me dejas Cada día que pasa Te siento más cerca de mí Cada día que pasa Te muestras tu amor En mi vida Señor Quiero darte lo mejor En mi vida Señor Quiero amarte solo a ti Porque sé Que a los tuyos nunca Oiga A tus hijos amados Nunca abandonas Señor Porque sé Que tu misericordia Es tan grande Señor de los cielos Que siempre me alcanza Eres fiel Eres amoroso Amoroso Todo lo que yo soy Lo rindo a ti Señor Porque sé Que a los tuyos nunca Oiga A tus hijos amados Nunca abandonas Señor Porque sé Porque sé Eres amoroso Es tan grande Señor de los cielos Que siempre me alcanza Eres fiel Eres amoroso Todo lo que yo soy Lo rindo a ti Señor Aleluya Gloria al Señor Para siempre Gloria a Dios ¿Quieren escuchar Otro canto De la nueva oración? ¿Sí? Vamos a ver hermanos Porque como no me los No me los sé bien Vamos a ver Aquí vamos a cantar esto Vamos a ver hermanos Yo lo canto Con toda solvencia Porque saben una cosa Si es mario ofrendar Es no solamente Una responsabilidad Que no tienen que Estarnos lo diciendo Usted lo hace Con todo su corazón Porque usted sabe Que ama al Señor Y que es una Responsabilidad bíblica Esto es bíblico Dice yo reprenderé Al devorador Imagínese La persona que diezma Y ofrenda Y me dijo una persona Diciendo diezmo ¿Qué? ¿Qué? Tienes una puerta abierta Para el enemigo Porque él dice Que va a reprender Al devorador Entonces Hermanos Qué lindo es Pero qué bonito Que no lo estés diciendo Sino que uno De su corazón Uno Lo primero que le entra Sea mucho Sea demasiado Sea poco Sea lo que sea Usted lo primero Saca el diezmo Y qué rico se siente Cuando usted ya sacó Su diezmo De verdad Yo se lo digo Por experiencia Qué rico se siente Cuando usted Ya sacó su ofrenda Pero como acuérdense Que le estoy diciendo Que es la primera vez Que estoy cantando Estos cantos Y Ni siquiera Es una ensayada De la que le he dado Nada más Porque mi hermano Me lo sacó En mi computadora Y ahí los pude Ensayar Y anoche Los estaba anotando Aquí está Que todo está caro Cada día más Que no hay dinero Para trabajar Y es mayor ofrenda Y es mayor ofrenda La escaseca Ha llegado A tu vida Simplemente algo Te está faltando Corriendo el carro El niño se enferma Por tu echa Todo lo que has ganado Esta es la llave Que abre las ventanas De los cielos Es mayor ofrenda Es mayor ofrenda Esta es la llave Que abre las ventanas De los cielos El devorador se irá Y tu tierra salvará La llave Que abre las ventanas De los cielos Te llamarán bienaventurado En el campo En el campo En la ciudad Lo que tus manos Lo que prosperará Por cuanto a Cristo Tú has honrado Tanto en el primer lugar Las ventanas De los cielos De la mar Hasta abundar Tod tiger Esta es la llave Que abre las ventanas De los cielos Es mayor ofrenda Es mayor ofrenda Esta es la llave Que abre las ventanas De los cielos El devorador se irá Y tu tierra sanará La llave Que abre las ventanas De los cielos Es mayor ofrenda Es mayor ofrenda Esta es la llave que abre las ventanas de los cielos Y mi corazón se irá y mi tierra sanará Bueno, si a usted no le gustó Es porque Realmente Bueno, es que eso no me gusta a mí Qué lástima porque se está perdiendo la bendición Es una gran bendición para mí Yo no puedo cantar con toda solvencia Porque siendo rico cuando yo recibo algo Y lo primero que hago Si alguien me bendice A veces uno recibe bendiciones inesperadas Entonces lo primero que hago, mi diezmo Y después qué rico, gastarse el dinero Pero usted ya no ha robado nada Usted no le ha robado al Señor Porque hay mucha gente que dice Hermana, no me alcanza Pues si no diezma, menos le va a alcanzar ¿Verdad? Sí Definitivamente, hermano Si usted gana diez dólares Si usted gana cien dólares Hermano, el diezmo El diezmo Y como le repito, hermanos Qué tremendo que tengan que estar diciendo Hermano, hágalo Hermano, hágalo No, eso tiene que salir voluntariamente Con amor para Dios Mis ofrendas Es la mía extra, ¿verdad? Mi ofrenda, como la viuda A veces yo tengo Un billete chiquito Entonces Porque el grande me va a servir No Señor, tú eres fiel Y agarro un grande Y lo echo en la ofrenda Sí, hermanos Porque realmente Dios es fiel Y porque Él ha sido tan bueno con nosotros Y Realmente la obra del Señor Necesita de los fondos para trabajar Definitivamente, hermanos Entonces Este canto me gustó mucho Me gustó mucho Y Bueno, ya desconecté esto Pero quiero cantar Uno que también, hermanos Fíjense que ese canto Este canto lo cantan muchos cantantes En una oportunidad En una oportunidad Yo vi a una persona en Canal 21 En enlace La vi joven Bien prosperado O sea, bien prosperado Y lo vi cantando el día viernes Y al día domingo Ya estaba muerto Y yo canté con la pista De mi hermana Francis Que ya lo conocieron ustedes Este canto un día a la vez Y yo lo estaba cantando Pensando en él Ayer ya pasó Mañana quizás no vendrá Miren, nuestra hermana Lupita Era, ¿verdad? Hermana Lupita La mamá diré Está con el Señor Está descansando Por eso tenemos que vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mañana nosotros no sabemos Si estamos o no estamos Pero qué lindo vivir Un día a la vez Y cuando yo canté ese canto Pensando Acababa de Él estuvo el día viernes En la televisión En enlace Y el día domingo Él ya era hombre Que no estaba Necesitado Me encuentro Me encuentro Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no tendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez 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 Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Muchas cuentas tengo con mi Señor, lo he cantado aquí, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Muchas cuentas tengo con mi Señor, esos cantos, hermanos, son cantos de grande bendición, de verdad Son cantos de mucha bendición Y cuando uno canta, no los canta por cantar, los canta uno con el alma ¿Verdad que sí? Porque de verdad, yo quiero vivir un día a la vez Yo quiero ver al Señor, hermanos, definitivamente Yo quiero ver al Señor, ¿y usted? Gloria al Señor para siempre, hermanos Colabore con los discos, por favor, hermanos Colabore con los discos Es una bendición si usted colabora Comprando uno, dos, tres discos Si usted quiere regalarle a otra persona Pero es una bendición, pastor, cuando las personas colaboran con nosotros Comprando los discos Es una colaboración Es una bendición bien grande Vamos a leer la Biblia Gloria al Señor para siempre Es un pasaje bien conocido por todos ustedes Bien conocido por todos nosotros Gloria al Señor para siempre Vamos a leer Mateo 25 Mateo 25 Dice así la palabra del Señor Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas eran prudientes Y cinco insensatas Las insensatas tomaron sus lámparas No tomando consigo aceite Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Bendito Padre que estás en el cielo Gracias te damos, Padre Gracias por estar en este santo lugar Gracias por esta iglesia, Padre Gracias por los pastores, Padre Celestial Gracias, Señor amado Señor, por la familia pastoral Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos Que colaboran con este ministerio Que es tuyo, Dios mío Por los ancianos, por los diáconos, Señor Por los que de una u otra manera Están sirviéndote aquí en este lugar, Señor Porque todo lo que hacemos en tu casa, Padre No es para el hombre, Señor Es realmente tu obra Y lo hacemos para ti, Señor Gracias, Señor, por el privilegio de servirte Gracias, Señor En el nombre de Jesús, gloríficate Para la gloria de tu nombre Amén, Señor y Amén Sí, hermanos Todo lo que hacemos en la casa del Señor No es para el pastor Rodolfo Ah, para que miren No No es para que le den honores Y le digan Ay, hermano Hermana, usted De verdad No, hermano No, 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 no Usted hace la limpieza ¡Qué bendición! Usted no sabe realmente Es algo maravilloso Es algo lindo servir al Señor Yo se lo estoy diciendo Porque yo lo he hecho Yo vengo Comencé haciendo limpieza Haciendo limpieza en la iglesia Y realmente es una bendición grande Una bendición maravillosa Y he pasado por todo Por todos los Y con todo el amor Y con todo el corazón Y si llego a la iglesia Y yo miro que Que por ahí pues Agarramos una escoba Limpiamos Ordenamos Y todo, hermano Porque realmente Ay, no ¿Cómo hacer eso? Yo no puedo hacer No Es que la obra del Señor Es la obra del Señor Ay, yo trabajo Y ni me reconocen Y a mí ¿Qué me importa Que no me reconozcan aquí? ¿Y acaso esto es esto? El dueño de esto Está ahí arriba Él lo está viendo Ahora Si usted lo está haciendo Para que lo miren Y para que se den cuenta Que usted está trabajando Ahí es otra cosa Porque usted quiere Que lo miren aquí en la tierra Pues Aunque no le reconozca A nadie aquí, hermano Qué lindo Servir al Señor Mire aquí Miramos Nosotros este pasaje De la palabra del Señor Entonces El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Las diez vírgenes ¿Tipo de qué es, hermanos? Es tipo de la iglesia, hermanos Es tipo de la iglesia Amén Es tipo de la iglesia Las diez vírgenes Entonces el reino de los cielos Será semejante A las diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el esposo? Jesús Cinco de ellas Serán prudentes Miren, hermanos Qué lindo Cinco de ellas Serán prudentes Prudentes Y cinco insensatas Cinco insensatas Pastor, ¿qué quiere decir Insensatas? ¿Sabe usted lo que es una mujer? Una mujer sensata ¿Es correcta? ¿Es una persona sabia? Una mujer insensata Es una mujer Cabeza dura, ¿va? Porque acuérdense Cuando dice vírgenes aquí Se está refiriendo No solo a las mujeres Porque es la iglesia de Cristo Se está refiriendo A mujeres y a varones No vean ustedes así Ustedes los varones Ah, ah, las mujeres Las mujeres No Las diez vírgenes Es la iglesia Y aquí abarca Mujeres y hombres No solamente a las mujeres Pero el tipo Que da aquí Son las Diez vírgenes Imagínense Cinco Eran prudentes Mire qué lindo Y cinco Insensatas Qué terrible Pero no va a pensar usted Que, ay no Solamente a las vírgenes Solamente a las mujeres No Es la iglesia de Jesús Es la iglesia Somos la iglesia Abarca mujeres y varones Sí hermano Hermanos ¿Qué significa El aceite? ¿Qué significa el aceite Para ustedes hermanos? El aceite es tipo Del Espíritu Santo El aceite es tipo Del Espíritu Santo ¿Cómo Usted Va a estar Realmente Hermanos Preparado Para Esas Bodas Para recibir Al esposo ¿Será que solo las mujeres Van a estar ahí Yendo a recibir al esposo? No, también los varones Porque esto es espiritual También los varones ¿Y cómo nosotros Obtenemos aceite? Mire que tremendo Hermanos Cinco eran prudentes Cinco Cinco vírgenes Que estaban Estoy hablando Que aquí es tipo De hombre y de mujer No solamente a las mujeres Pero nos abarca a todos ¿Cómo nosotros Estamos Con nuestra lámpara Hermanos? ¿Cómo estamos Con nuestra lámpara Nosotros? Es muy importante Hermanos Irene cantaba Y las hermanas Cantaban unos cantos Aquí De la venida del Señor De la venida del Señor ¿Qué canto fue Que la venida del Señor? Decime Irene ¿Qué canto fue? Fue Cantaron unos cantos Muy lindos Pero solamente Que los temas De los cantos Se me olvidaron A mí Pero unos cantos Muy lindos Y hermanos No es solamente Cantar por cantar Porque no Nada más vamos a ser Como el oro Nada más repetir Y tenemos que vivirlo Tenemos que vivirlo Hermanos Si nosotros Vamos a pararnos Aquí a predicar Nosotros tenemos Que vivir Lo que predicamos No es solamente No es solamente De cantar O solamente De predicar Es de vivir La palabra del Señor Hermanos El aceite Es la unción Del Espíritu Santo Pero usted cree Hermano Y hermana Que usted va a tener La unción Del Espíritu Santo Viniendo solo Los domingos A la iglesia Por el amor De Dios Hermanos Hermano Que tremendo Que tremendo Cuando sea Cuando suena La trompeta Hermanos Realmente Para que nosotros Seamos Arrebatados Ay hermanos Tenemos que estar Al centavo ¿Va a creer usted Que todos chalambreados Vamos a ser arrebatados? Hermanos Mire pues Está la iglesia ¿Quién Es la que se va a ir? Es la novia La novia ¿Y cómo es la novia Hermanos? ¿Cómo es la novia? Cuando se estaba Enamorado O enamorada De su esposo Que hubieran Aquellos chaparrones De agua Aunque Llueve Truene O relampaguee Usted Luchaba Y se reunía Con su novia O con su novio ¿Sí o no? Bueno y ahora Imagínese con Jesús Que es el amado Porque somos la iglesia Tanto hombres Somos iglesia Dirá Por eso les digo Son hombres y mujeres Porque somos la iglesia Somos la novia ¿Y por qué Pide Cristo? Por la novia ¿Y cómo está la novia? Por eso les ponía El ejemplo Cuando El hombre se enamora De la mujer O viceversa La mujer se enamora Del hombre Ay la mujer Le dice La mamá le dice No mi hija No te conviene No No mamá A mí me gusta A mí me gusta Y me caso con él Y aunque Como decimos vulgarmente Aunque se va a romper La cara Pero como Quería Es que a mí me gusta Mamá Lo amo Mi hija Mira que esto No mamá No No mamá Y después Hay que Se llevan las consecuencias Pero El punto es ese Que cuando están enamorados Padre celestial Miren hermanos Es igual ¿Quién Quienes están aquí Constantemente Aquí en el altar Esos que están enamorados Esos que aman Esa es la novia Pero Usted dice No, no voy Usted tiene Otras prioridades Antes de la iglesia Usted cree que es la novia No, hoy no voy a la iglesia Porque tengo que hacer esto Y esto Y esto Y esto Esa es la novia Es que me vino Y sí Hermana Cuando usted es la novia Vámonos para la iglesia Porque hoy sí no me quedo Te vas conmigo a la iglesia Porque yo no me quedo Un culto Si como se Hoy es culto Y te vas conmigo Para la iglesia Si es familia Para la iglesia Pero como usted es la novia Usted no deje venir A un culto Por estar haciendo algo Que no le va a beneficiar Espiritualmente Mientras que aquí En la casa del Señor Usted se va a beneficiar Y si la persona No conoce a Cristo La va a beneficiar también Es que yo no sé orar Pues mira Es platicar con Dios Y si no ha aceptado a Cristo Dígale No quiere aceptar a Jesús Vamos a hablarle al pastor Para que Acepta a Cristo Jesús Y hermanos Muchas personas Pintan que Mire no va a tener problemas Usted acepta a Cristo Sus problemas se le van a ir Usted no va a tener problemas Usted No No que se le van a ir los problemas Le va a decir usted Vea Pero con Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Aleluya 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 El punto es hermano Cuando usted está enamorado Cuando usted está apasionado Realmente por las cosas Decir Usted cree Que si la gente Estuviera apasionada Estuvieran Hubieran sillas vacías En esta noche Estuviera reventar Estuviera esto Porque la novia Ama Se desespera Dice Hambre que duele Que debilita Que desespera Tengo hambre De ti Señor Y Que tremendo Si el Señor viene Y Viene a encontrar A una iglesia A una iglesia Afanada En las cosas De este mundo Y dice Que una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que sea Que Él viene Por una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha De arruga Sino que sea Santa Y sin mancha Como entra La novia Cuando se va A casar Si le cayó Una gota De algo Aquí Viene Impecable A recibir Al esposo Hermanos Cuantos Están Ansiosos Están Ansiosos Porque un día Vamos a pasar La eternidad Por los siglos De los siglos Hermanos Hay gente Que está viviendo Como si Nunca fuera A entregarle Cuentas Al Señor Está viviendo Como si la vida Fuera eterna Aquí Yo necesificaba De ese De un día A la vez Porque el hermano Estaba joven El hermano Estaba joven Lleno de vida Ahí estaba Bien elegante El hermano Lo vi el viernes Y el día domingo Ya era un hombre Muerto Un accidente Así es la vida Aquí Hoy somos Mañana No somos Mira tu mami Está con el Señor Es cierto Verdad Que Dios Le dio Muchos años De vida A ella Pero En el cementerio Hay gente Hay niños Hay jóvenes Hay adolescentes Hay de todo Salimos de nuestra casa No sabemos si vamos A regresar Solo la misericordia El Señor Nos puede guardar Hermanos Y hermanas ¿Cómo está Esa lámpara? ¿Cómo está Esa lámpara? Miren Cinco de ellas Eran Prudentes Qué lindo Eran las que Tenían la lámpara Pero Llena de aceite Hermanos Tener la lámpara Llena de aceite Quiere decir Que usted Es un hombre Una mujer Llena del Espíritu Santo Se le presenta Una situación Ahí En el nombre De Jesús Pero con la autoridad De Cristo Lleno del Espíritu Santo Llena del Espíritu Santo Pero Si se le presenta Una situación Dice Ay no hermana Yo no Yo no hermana Yo no Mejor que ore A la hermana Ahí Porque ella sí Ella sí tiene El Espíritu Santo Ay no Yo no hermana Yo Imagínese Hermanas Seamos Como las Vírgenes Prudentes Con nuestras Lámparas Con aceite Pero ¿Cómo vamos A tener Nuestras lámparas Con aceite Hermanos Si nosotros No queremos Buscar la presencia Del Señor Nos tienen que Estar diciendo 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 Miren hermanos Y hermanas Las cosas espirituales Son voluntarias Las cosas espirituales Son con amor Mire por amor El Señor Dio su vida Por usted Y por mí Por amor Le pusieron Esa corona Esa corona De espinas Hermano Le rasgaron Hermano Le dieron Esos latigazos Que le arrancaban Su piel Sin tener Ningún pecado Por amor Y nosotros No queremos Tomar Realmente Esa determinación No queremos Tener Ningún Compromiso Porque hermano Usted Realmente Cuando usted Tiene esa pasión Y ese amor Hermano Pastor Mire Yo lo hago Pastor No se preocupe Pastor Yo lo hago Claro que yo lo hago No se preocupe Yo estoy aquí Hermano Para servir Pero si usted Es una persona Problemática Hermana Y hermano Es porque realmente No está viendo Las cosas Espiritualmente Usted las está viendo Materialmente Y esto es La obra del Señor Esto es Se mira espiritualmente Porque el pago No está aquí en la tierra Si usted tiene Su lámpara Con aceite Usted va a hacer Una tremenda bendición Va a hacer Una tremenda bendición Y sabe que Miren pues Aquí dice Cinco insensatas Las insensatas Tomando Sus lámparas No Tomaron Consigo aceite Acuérdense Que el aceite Es la unción Del Espíritu Santo ¿Cuántos Aquí tienen La unción Del Espíritu Santo Están llenos Del Espíritu Santo ¿Cuántos Hablan lengua Y están llenos Del Espíritu Santo ¿Hablan lengua Y están llenos Del Espíritu Santo Sí Hay que buscarlo Ese es Estar con su lámpara Con aceite Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron Consigo aceite Hermana Venga Venga la oración Hermana Ay hermana La oración Que horrible Pero si Con tremendos problemas Encima Y con tremendas cargas Pero el enemigo El enemigo Pone esa dureza Para que no busque a Dios Usted dígale Satanás En el nombre de Jesús Yo me voy a la oración Aunque la carne no quiera Pero el Espíritu sí quiere Malas prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Y tardándose El Esposo Cabecearon todas Y se durmieron Y a la medianoche Se oyó Un clamor Aquí viene el Esposo Salir A recibirle Entonces Todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Dijeron A las prudentes Dadnos de Vuestro aceite Deme de sución Hermano Deme de sución El Señor viene Y yo no tengo aceite Dadnos de vuestro aceite Porque vuestras lámparas Se apagan Ay Dios mío Malas prudentes Respondieron Diciendo Para que no nos falte A nosotras A nosotras Y a vosotras Id más bien A los que Venen Y comprad Para vosotras Mismas Pero mientras Ellas Iban Y compraron Vino el Esposo Y las que Estaban preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró La puerta Después vinieron También las otras Vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Más Él respondió Diciendo De cierto Digo que no Os conozco Velad pues Oigan hermanos Velad pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el Hijo Del Hombre Ha de venir Hermanos Yo no me quiero Quedar por nada De este mundo Y en esta tierra Saben señoritas Saben señoritas Que están aquí Tan lindas Saben jóvenes Saben hermanos No hay nada Más importante Que la eternidad Que estemos listos Para la eternidad Si esto es una persona Que por cualquier cosa Es problemática Hace problemas Y tiene problemas Con aquí Tiene problemas En su casa Tiene problemas Con los de afuera Es una persona Tiene problemas Si el señor Viene se queda El señor quiere Que estemos en paz Con todos Porque si dice Que si nosotros No perdonamos A los hombres Sus ofensas Tampoco a vuestro Padre Nos perdonará A nosotros Y si usted Tiene problemas Con alguien Pues se va a quedar Arregle sus cuentas Si una hermana Es Hermanos Yo soy hija De pastora Por el amor De Dios Le levantan A unos falsos Gloria a Dios Yo sigo amando A la persona Se los digo En serio Se los digo Con solvencia Y Dios sabe Que le estoy Diciendo la verdad Me levantan Un falso Yo sigo Amando a la persona Como si no me Como si no me hubiera He hecho nada Pero no soy yo Es el Espíritu Dios que está en mí La abrazo Yo sé que ha hablado De mí Y yo sé que me ha Metido por la espalda El cuchillo Pero no importa No fui yo Es la persona Es peor Que lo haga usted Es mejor Se lo haga usted Y no usted hacerlo El punto es No tener ningún rencor Pero si usted No es que Salman No hermanos Ahí si no Porque dice la Biblia En esto Conocerán Que son mis discípulos Hermanos Que tremendo Que aquí dentro De la iglesia Hermanos No nos podamos amar Tenemos que amarnos En esto Conocerán Que son mis discípulos Y que os améis Los unos a los otros Hermanos Es que ese hermano No hermano Perdonemos hermano Perdonemos Amemos a la gente Aprendamos a amar A la gente Con sus defectos Y con sus virtudes Aprendamos a amar A las hermanas Con sus defectos Y con sus virtudes No quiera usted De la hermana Solo cosas No hermano También hay defectos Nadie somos perfectos Amemos a las personas Como son Y si el Señor Viene Mire cabal Porque tenemos Estamos A cuentas Con Él Si hoy en la noche Nos dormimos Estamos en paz Con la gente Con Dios Primeramente Porque nosotros Mi esposo y yo Siempre todito Los días oramos Él dirige la oración Una noche Yo la dirijo La otra Independientemente De mi tiempo Que yo tengo con Dios Mi devocional Pero hermanos Usted Dice Señor Yo quiero Tener paz Con fulana De tal Que esto Arregle sus cuentas Porque Hermanos Que triste Será quedarnos Es que es infierno Eterno Y es cielo Eterno Pero dice Que no Si Este sea Que no Como dice Que siendo Heraldos Seramos reprobados Y muchos Van a ser Apartados Y van a ser Avergonzados Que tremendo Si el justo Con dificultad Se salva A donde irá El infiel Y el pecado Hermanos Mucha gente No quiero oír Esa palabra Dice Porque predican De la venida Del Señor Porque predican De la venida Porque no predican Otra cosa Pero hermanos La venida Del Señor Es acerca Y yo no me quiero Quedar Yo quiero Que nos miremos Todos allá arriba Ay hermanos Que alegre Estamos aquí arriba Gloria a Dios Aleluya Estamos aquí hermanos Se recuerdan Cuando iba a los ángeles A visitarlos Hermanos No deje que el enemigo Le quite la paz Mire Hay tanta situación Por Dios Menos se lo imagina Pero que usted Esté con las antenas Espirituales Y eso Como lo va usted A lograr Buscando la presencia Del Señor Mire Metiéndose En ayuno De oración En ayuno De oración Buscando la presencia Del Señor Buscando la presencia Del Señor Buscando la presencia Cuando alguien Le trate mal Y usted Reaccione Diferente Usted va a decir Yo estoy subiendo De nivel espiritual Cuando le machuquen El callo Según su reacción Ahí usted va a decir Estoy subiendo De nivel espiritual Porque si alguien Está carnalita Le van a machucar El callo Les De verdad Que se pone enojada Y les dice Hasta lo que uno Tiene que decirles Pero si usted Ay Dios le bendiga Es porque usted Está subiendo De nivel espiritual ¿Queremos subir De nivel espiritual? ¿Queremos tener aceite En nuestras lámparas Hermanos? Busquemos la presencia Del Señor Hermana Conchita Yo estoy trabajando No puedo Yo trabajaba Y yo ayunaba Yo tenía que hacer Muchas cosas Aquí está Hermana Juanita Hermana Irlanda Nos conoció La mamá de ella Nos conoció A nosotros ¿Saben qué hacía yo hermana? Yo tenía que hacer Muchas cosas En una oportunidad Nosotros Teníamos en Guatemala Teníamos Dos panaderías Y estábamos muy bien Muy bien Muy solventes Mi papá Bueno hubieron situaciones Con mi papá Que tomaba y todo eso Mi mamá se fue Para Nueva York Yo estaba Muy jovencita Yo estaba una adolescente ¿Saben qué? Yo me metía En ayuno de oración Y cuando tenía Que hacer la comida La probaba Escupía Me lavaba la boca Y así lo hago Ahora que soy casada Así lo tengo que hacer Pero mi alma Me llama A buscar La presencia Del Señor Me dice Conchita Metete Metete Buscar mi presencia Qué rico es hermana La carne no quiere Pero a mí me encanta Hermanos Me encanta Buscar la presencia Del Señor Me levanto En la madrugada Me levanto temprano Lo primero que hago Es orar Después me voy a trotar Después vengo Como que soy caricatura A bañarme Y después hacer desayuno A mi esposo Y mi esposo Se va para la iglesia Hermanos Pero lo primero Buscar la presencia Del Señor Decía por ahí Muchacho El que no ora El diablo Se lo devora El que no ayuda El diablo Se lo desayuna Aunque sea Mediodía Le decía yo a alguien Mire hasta donde usted Aguante Pero ore Busque la presencia Del Señor Y usted verá Como las sobras De la carne Se van desvaneciendo De usted Porque hay quienes Están pero Al estartazo Que no se les puede Decir nada Porque Hay que buscar La presencia Del Señor Y usted va a ver Buscando la presencia Va a ver usted Pero buscar La presencia Del Señor Leer la palabra Y buscarla Yo le decía A una persona Hasta donde aguante Si usted aguanta A las doce A las doce Si usted aguanta A la una A la una Si usted aguanta A las dos Pero busque Pero ore Para que nosotros Podamos tener aceite En nuestras lámparas Para ser la novia Jesús viene Por la novia Por la novia Por la novia Por la novia Si hermanos Y quien es la novia Aquella que está Apegada Apegada a su presencia Apegada a su presencia La que ama La persona La persona que ama La presencia Del Señor La persona que ama Estar en la casa De Dios La persona que no tiene Que estarla rogando Para nada Esa es la novia Yo Yo no me quedo Yo no me quedo Yo me voy con Él Yo quiero estar Por toda una eternidad Con mi Señor Le conozco desde niña Y han pasado muchos años Y lo amo Con toda mi alma Él es el motivo De mi vida Sin Él Yo no quiero vivir Sin Él Yo no quiero vivir Ni un segundo Porque en su presencia Y plenitud de gozo Porque Él Él es nuestra fuerza En medio de las situaciones Difíciles Podemos nosotros Alabarle Glorificarle Nuestra alma Está apegada Nuestra alma Tiene que estar apegada No reaccionando Carnalmente Hermano Porque entonces Si Que testimonio Va a dar Usted hermano Que testimonio Va a dar hermana Donde usted va En lugar de hacer pasas Y pleitos No Esa es la novia La que ama Por eso es que Hacen esos cantos Dice Solo estamos tú y yo Cuando yo estoy metida Con el Señor Ahí que estoy metida Que me Solo estamos tú y yo Y ahí yo me derramo Con mi Padre Es que es deliciosa La presencia del Señor Es deliciosa Dice Y delicias a su diestra Que lindo el Señor Hermano De verdad Busquemos la presencia Del Señor Varones Varones Valientes Esforzados Como dice ese canto Hombres de valor Necesita Dios Hombres llenos De la presencia Del Señor Hombres llenos De la gracia Del Espíritu Santo Pero para eso Tenemos que Nosotros Buscar su presencia Buscar su presencia No solo cuando Ahí solo cuando Ahí como el cometa De repente Cae el hermano A la iglesia No Así ¿Qué aceite va a tener Así hermano? Dígame ¿Qué aceite va a tener Hermano? ¿Qué aceite va a tener Así hermana? Vienen las situaciones Difíciles Y solo un Sopletón Dale enemigo Y vámonos Para abajo No Pero si usted está Bien llena De la presencia Del Señor Bien llena De Dios Realmente Usted va a salir Triunfante Y si salió De esa Sale de la otra Y si salió De esta Sale de la otra Y si salió De la otra Sale de la otra Y así vamos Fuerte el aplauso Para Cristo Oremos hermanos Yo me he estado Por esas situaciones Que le digo Que los chaparrones Me han caído En Guatemala Me he estado Ahí si cuando siento Me he salido Con el gran sol Y de repente Los chaparrones Pero hermanos No tomemos las cosas Cuando llegó a su casa Se le olvidó No Arrodíese Dígale Señor Yo quiero ser Lleno de tu presencia Jovencitos Yo quiero ser Lleno de tu presencia Yo miro en algunos lugares Como los niños Están recibiendo Como los niños Están llorando Yo tengo una amiga Que tiene sus niños Pequeñitos Y los niños Están derramados En la presencia Del Señor Son padres Que instan A buscar a sus hijos Mi amiga Es una amiga Que es una sierva De Dios Que busca la presencia Del Señor Y ella mira A la mamá Buscando al Señor Y ella quiere ser Igual que la mamá Y cuando ella mira A su hija Me dice Fíjate Me dice Que yo vi a Jimena Con sus manos al cielo Llorando Y diciendo Señor Yo quiero más Yo quiero más Un pegostillo de gente Y su hijo también Mire lo que miran En los padres Se da cuenta Cómo los padres Influyen en los hijos Hermanos No les Que no sea Influencia de otra cosa Que usted es peleonera También sus niñas Pelioneros La niña Es peleonera Problemáticos No Que sean Niños y niñas Muchachos y muchachas Señoritas y jóvenes Que amen Buscar la presencia Del Señor Porque mi mamá Es una mujer de Dios Que busca la presencia Del Señor Mi papá Es un hombre de Dios Que busca la presencia Del Señor Y yo quiero ser Como él Yo quiero ser Como ella ¿Verdad que sí hermanos? Entonces hermanos Y hermanas Hermanas y hermanos ¿Cómo vamos a llenar Nuestras lámparas De aceite? Para que no nos agarre Desprevenido Que tremendo Que Que venga el esposo Y usted con Con su lámpara Toda seca Va sin nada Pero que tremendo Que usted tenga Su lámpara Llena de aceite Llena de la unción Del Espíritu Santo Y usted Sabe Cómo se puede conseguir ¿Verdad que sí? Usted sabe Cómo se puede conseguir Yo vi En Facebook Vi que los jóvenes Estaban en un retiro espiritual ¿Cuántos de los jóvenes Que estaban aquí Estaban en ese retiro espiritual? ¿Cuántos recibieron Unción del Espíritu Santo? ¿Recibieron unción Del Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron Llenos del Espíritu Santo? Porque a los retiros A eso se va A los retiros A eso se va Según Nosotros Hacemos retiros Allá en Guatemala Y a eso es que vamos A recibir de Dios Y yo No me quiero regresar Porque la misma Gloria de Dios Está ahí Algo maravilloso Pero sí Hermanos Que Dios nos ayude Porque el Señor Viene por la novia Una vez más Les repito Viene por la novia Por aquella Que está pegada A la presencia De Dios ¿Cuántas son A la novia? Pónganse de pie Pónganse de pie Póngámonos de pie Y vamos Vamos Pónganse de pie Pónganse de pie